Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, ya me lo contarás porque ahora vamos a analizar a Dimas Kudreibergen. Dimas Kudreibergen. El nombre es lo de menos. Escuchad esto. No está nada mal, pero esperad. ¿Hará esto? Lo ha hecho, sin despeinarse. Pero es que aún hay más. ¿Y si se lo ponemos más difícil todavía? ¿Hará esto? Tócate los huevos, pero así, con las dos manos. Esto ya te quedas con la boca abierta, ¿no? Porque ese agudo sostenido, con esa música de fondo. Con esa actitud que tiene él, ya te deja... ¡Wow! Pero es que aún riza más el rizo. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué? ¿Nos dedicamos a otra cosa? El punto de cruz siempre es bonito. Y es que en este fragmento que os he enseñado, ha ido desde un B2 hasta un D6. Pero lo hace como el que se rasca el culo. Igual. Si ya con esto te has quedado impresionado o impresionada, no es nada. Espera. Ya está. ¿Está poseído? ¿Está poseído? ¿Es eso? ¿Está poseído? Dimas, con lo joven que es, tiene una capacidad técnica, que es para tirarse de los pelos. Tiene un control súper extremo. Pero para llegar a entender la dificultad que conlleva hacer esto que hace, vamos a explicar una cosa. ¿Cómo cojones lo hace? El mapa de la voz es terriblemente vasto y grande. Y entenderlo todo es una labor titánica. Y no todo el mundo sabemos controlarlo todo. Aunque esa es la meta de cualquier persona que sea una loca del canto. La voz humana es una de las cosas más complejas que hay. Y también una de las más bellas. Que bien está el modoncillo así. En la voz podemos usar cuatro mecanismos para poder emitir el sonido. Cada uno de esos cuatro mecanismos se ocupa de reproducir los tonos graves, medios, agudos, superagudos. Exactamente igual que las cuerdas de una guitarra. Un bordón jamás puede sonar tan aguda como la cuerda más fina de la guitarra. Tienes que cambiar de cuerda, tocar esa, para producir sonidos más agudos. Pues de igual forma, se usan estos mecanismos en la voz. El primer mecanismo es el que normalmente usamos para hablar. En él las cuerdas son cortas, gruesas y cuando vibran lo hacen a una velocidad lenta. De ahí que el sonido sea grave. Cuanto más grandes sean tus cuerdas vocales, más graves sonarán. En el segundo mecanismo, las cuerdas se van a estirar gracias a la articulación del tiroides con el cricoides. Se estiran, ganando un poquitín de tensión, haciéndose más largas y más finas, facilitando la vibración. Y esto hace que las cuerdas generen tonos más agudos. O lo que es lo mismo, que vibran las cuerdas mucho más rápido. Es lo que muchos conocen como la voz de cabeza. Hasta aquí tenemos la explicación del 90% de los cantantes. Todo el mundo suele cantar así, usando estos dos mecanismos. Es más, en muchos de los ejercicios hablamos del paso de voz de pecho a voz de cabeza. Es decir, dejar que nuestro tiroides estire las cuerdas para facilitar los agudos. Pero ahora viene el mecanismo número 3. ¿Cómo funciona el mecanismo número 3? Lo que pasa es que las cuerdas empiezan a detenerse desde la parte de atrás. Haciendo que cada vez vibre menos porción de cuerda. Haciendo el efecto de que las cuerdas se van acortando, se van haciendo pequeñitas. Al igual que las cuerdas de un arpa, que se van haciendo cada vez más pequeñitas. O de un piano. Cada vez las cuerditas son más pequeñas y generan agudos más altos. Es un mecanismo que a mí me gusta llamarlo cremallera, porque funciona exactamente igual. Y finalmente llegamos al cuarto mecanismo. ¿Cómo funciona este mecanismo? Toda la cuerda entera se ha detenido. La mucosa ya no vibra. Solamente queda un agujerito pequeño en la parte de delante por la que pasa el aire. Haciendo el efecto como cuando silbamos. Solamente vibra el aire. Y de esta forma se hacen esos súper agudos. Pero si viviésemos en un mundo donde todos fuéramos felices. Y pudiésemos cantar igual que Dimas. Sería porque no existiría la constricción. ¿Y qué es esto? ¿Qué es la constricción? ¿Qué son las tensiones musculares? Las cuerdas vocales no están diseñadas para afonar. Su principal misión es proteger tus vías aéreas. Eso es lo que le importa. Porque de ello depende tu vida. Fisiológicamente hablando y biológicamente hablando. Cantar no es una necesidad para ti. Por lo tanto la función fonatoria es una función súper pequeña. Frágil. Que a nada deja de sonar. Dándole paso a esta capacidad que tienen las cuerdas de proteger nuestras vías aéreas. Como si fuesen dos hierros. Si no hubiese constricción. Aparte de que moriríamos atragantados con el primer bocadillo que nos comiéramos. Podríamos pasar por estos mecanismos sin ningún problema. Pero entre cada uno de estos mecanismos se opone la constricción. Las cuerdas dejan de vibrar. Se tensan. Y ya no funciona nada. Pero es que por si fuera poco. Aquí tenemos que hablar de la constricción. Como algo que no es totalmente malo. Pero para hacer los mecanismos 3 y 4 tenemos que aprender a manejarla. Del mecanismo 1 al mecanismo 2 tenemos que librarnos de ella. Del mecanismo 2 al mecanismo 3 tenemos que domesticarla. Y del mecanismo 3 al mecanismo 4 tenemos que dejarla que se adueñe casi de nuestras cuerdas. Para que se mantengan cerradas. Firmes. Que no vibren. Pero si no domas correctamente a esta bestia. Si no tienes el control de ese tiranosaurus rex. Que es la constricción. Puedes morir. Te va a morder. Te va a comer. Pues es lo mismo. Es como domesticar a un tiranosaurus rex. Sí que es verdad que dependiendo de nuestra voz. De si somos más bajos. Más barítonos. O más tenores. Vamos a tenerlo más fácil. Para acceder a esos agudos. O más difícil. Unas cuerdas más grandes van a necesitar el doble de control para conseguir esos agudos. Y a veces es imposible. Unas cuerdas más cortas, más pequeñas. Pueden hacerlo de una forma más sencilla. Lo bonito es que juega con la intensidad de su voz. Pero en ningún momento ni abre las cuerdas ni las aprieta. Las tiene siempre en el punto perfecto. Mirad esto, por favor. Cómo usa el modo aireado y qué bonito le queda. Escuchad este cambio. Parece que están cantando dos personas diferentes. Hemos escuchado esos agudos en un modo más redondeado, ¿no? Pero ahora vamos a escuchar uno más potenciado. Y ahora os voy a enseñar mi parte favorita de esta canción. Es una parte que está al principio, pero es sobrecogedora. Es para morirse uno en la silla. Esto me refiero cuando digo que no es que sepas cantar agudo ni grave. Es que lo que hagas, lo hagas desde aquí, que conmuevas. Yo pensaba que Dimash tenía una voz fabulosa, espectacular, ¿no? Y que solo le faltaba dominar esas voces rasgadas, ¿no? Si supiese ya hacer voz rasgada, es que ya creo que dominaría todo el mapa de la voz. Y voy y me encuentro esto. Solo hay que escuchar cómo cambia de modo, cómo juega con la intensidad, con la interpretación. Cómo te mete dentro de la historia, aún sin saber, sin entender lo que dice. No hay una tensión en la lengua, ni en la mandíbula. No tiene tensiones ni en el dedo gordo del pie, este hombre. A este hombre la voz le funciona como el latido del corazón, de forma automática. No tiene que pensar. Y es un espectáculo escucharlo, porque cada segundo está cambiando de modo. Tiene una dinámica espectacular, porque tan pronto parece una voz de barítono, potente, con cuerpo, tan pronto parece una soprano, y tan pronto parece una alienígena, porque hay notas que son solamente hechas por alienígenas del quinto elemento. Y es que este hombre se atreve con todos los estilos musicales que le eches. Es que ahora está cantando una canción de Bruno Mars. Y aquí empiezas con una voz más masculina, y luego cambia a una voz que parece femenina. Y ahora escuchadlo, porque esto es muy interesante. Él mantiene su laringe abajo, lo más baja posible. Pero recordemos que la laringe necesita elevarse para conseguir tonos más agudos. Fijaos cómo su color de voz cambia. Cuanto más sube, más eleva la laringe. Más pierde ese sonido operístico. Más pierde ese sonido operístico. Cuando mantiene un poco... Tiene que elevarla. Sabe muy bien lo que hace. Pero cómo va de más de agilidad, ¿no? De melismas. Su voz es ágil, porque hemos visto que sube mucho, que baja, pero ¿podrá hacer melismas rápidos? Y haciendo esto es cuando a una persona ya le pilla manía, porque no se puede ser tan perfecto, ¿no? Pero es que hace agudos, y es lo que os he dicho antes, que puede elegir la intensidad en la que lo puede hacer. Lo puede hacer en un modo potente, lo puede hacer en un modo aireado. No solamente llega, sino que controla la intensidad con la que los hace, esos agudos. Escuchad esto a plena potencia. Cuando dices que no puede hacerlo mejor, aún sube más, aún... Es que no sé, es alienígena este hombre. Mirad aquí haciendo stacatos como el que se rasca la oreja. Igual. Dimash es un cantante de esos que deja a la gente así, y a los profesores de canto así. Pero es que, ¿quién es capaz de hacer esto? ¿Hay alguien que sea más proclive a hacerlo, y a otras personas lo tengamos más difícil? ¿Cómo funciona esto? Yo creo que depende mucho del grosor de las cuerdas vocales de cada persona. No del tamaño, sino del grosor. Porque podemos escuchar a youtubers, que no son cantantes, que simplemente hablan en sus vídeos, y hablando, llegan a notas increíblemente agudas. Y creo que no se dan cuenta. ¿Sabéis de quién hablo? Escuchad esto. Dejo claro que no quiere hablar del tema. ¿Y ya? ¿Ya está? Pretenden que la gente vea eso pensando... Vamos a escucharlo de nuevo. ¿Y ya? ¿Ya está? Pretenden que... Con esto te quiero decir que hay voces que tienen mucha más facilidad para alcanzar notas agudas que otras voces. No prejuzgues tu voz, porque a lo mejor tienes un potencial increíble y no lo sabes. Y cantando, estés atascado en un mecanismo del que no puedas salir por culpa de la constricción. Pero que sepas que ampliar tu registro vocal lo puedes hacer siempre y cuando sepas por qué camino llegar. Yo he conocido personas que no llegaban a ciertos tonos y después han ampliado muchísimo su rango vocal. Y he encontrado a personas que empiezan a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, y llegan a tonos que me dejan con la boca abierta. Después de trabajar su voz, todo fluye. Porque todos tenemos una naturaleza vocal. Y hay que descubrirla. Por eso yo no soy dado a decir tú eres barítono, tú eres tenor, tú eres esto, tú eres lo otro. No. Eso lo dirá la voz con el trabajo. Y ahora os quiero enseñar este gráfico para que veáis los mecanismos. Quiero que veáis como cada mecanismo se ocupa de un rango de tonos. Hacer esto es bastante complicado porque, como he dicho, en medio de cada uno de esos mecanismos están las tensiones de los pasallos. Cuanto más arriba vamos, más potente será la tensión de ese pasallo y más difícil será controlarla. Este sería el rango de una persona normal que nunca canta. Un rango más o menos hablado. Y si subiese mecanismo 2 le sonaría sin cuerpo, bastante aireado y con tensiones. Un rango bastante pequeño. Luego vamos a ir, por ejemplo, a ver un rango de un cantante de éxito como, por ejemplo, pueda ser David Bisbal. Su rango vocal va desde un A2 hasta un E5 incluso más porque esto es orientativo. Y con eso David Bisbal hace maravillas. ¿Por qué? Porque no es saber quién tiene el rango más grande. No es saber quién tiene el pene más grande y más gordo. No, esto no va así. Esto va de cómo usas esas notas. Después, volvemos a compararlo con Dmás. Dmás tiene este rango vocal. F2, D8. Pero, ¿acaso Dmás es el único que puede hacer esto? ¿Hay más gente que pueda manejar la voz de esta forma? Tenemos, por ejemplo, a Adam López que baja un poco más que Dmás que llega a graves más potentes por lo menos por lo que se ha visto por YouTube y llega medio tono por encima de Dmás. Claro, ¿qué pasa? Que Adam López llega pero es con un modo o una intensidad solo mientras que Dmás puede jugar con la intensidad de una forma mucho más rica. También estaría Vitas que no lo he incluido aquí porque lo conoce también mucha gente y tiene estas mismas características. Pero quiero que veáis a un cantante que puede que no conozca a nadie que se llama Nicolás Seda y este es su rango vocal. E1 A9 Aquí vamos a escuchar a Nicolás Seda haciendo una nota A9 Pero es que ya fijaos cómo suena ya es tan aguda que es que no tiene cuerpo pero llega son cerca de 11.000 hercios Estamos hablando de personas con cualidades pues especiales ¿no? que se dan en su voz y que le sacan el máximo provecho pero no por ello porque tengan cualidades especiales no significa que sea que tenga menos mérito ¿no? conseguir lo que han conseguido y voces como Dmás son algo espectacular. ¿Qué es lo que tiene Dmás que lo diferencia del resto? La técnica la pueden tener más personas pero Dmás tiene calidad musical interpretación y sabe muy bien lo que se hace tiene muchísimas cualidades desde el manejo de todos los modos vocales todos los mecanismos incluso el efecto de voz rasgada si quiere velocidad lo tiene todo en definitiva Dmás da asco así da asco este es mi análisis Dmás da asco porque cuando una persona es tan perfecta ya es que dices ¿pero qué es esto? por el amor de Dios hacemos punto de cruz en serio magnífico cantante no he podido encontrar un vídeo de él cantando en directo en el que cometa un triste fallo uno no lo he encontrado no lo he encontrado y me jode me joden haber encontrado un fallo qué cabrón entonces ¿le puedo poner yo algún pero a este hombre? ¿le puedo decir algo? no eso ¿un vídeo besándole el culo? pues sí ¿por qué? porque la realidad es esa no hay más y el que diga lo contrario está loco o está loca bueno yo me despido ya ya sabéis que si os quiere un montón un abrazo de parte de Are y esta otra ah espera un momento que quiero que veáis una cosa YouTube me manda un regalito así que lo vamos a abrir como no tengo cúter tengo un magnífico cuchillo de cocina y a ver mejor con ustedes los que hacen unboxings no sé cómo lo hacen pero esto es más difícil de lo que parece aún me daré una apuñalada ya verás aquí igual pesa parece que no pero esto pesa aquí está la placa de los 100.000 suscriptores y todo esto es gracias a vosotros porque sin vosotros yo estaría aquí comiéndome un kilo de sal estaría aquí rascándome así y sin hacer nada y esto es tanto vuestro como mío muchísimas gracias por seguir el canal y por llevarme a donde estoy estoy súper contento y voy a intentar subir vídeos más continuo esa es mi meta a partir de este año como lo haré no lo sé porque tengo muchísimo trabajo y últimamente si he tardado en subir vídeo ha sido porque he estado enfermo he estado muy mal con mucha fiebre y la gripe me ha dado duro este año pero nada quería compartir con vosotros esta alegría porque para mí me ha dado muchísima ilusión lo colgaremos por ahí atrás para donar un poquito el set que ya no es tan blanco y nada ahora sí que sí yo me despido ya ya sabéis que si os quiero un montón un abrazo de parte de Are y hasta otra y hasta otra y hasta otra Gracias por ver el video.